Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Primer partido, se acerca más que todo al tercer puesto, ¿qué es lo que están buscando ahora contra Latinoamisa? Bueno, sí, un buen triunfo, era lo menos que podríamos alcanzar. Estamos contentos por el buen torneo que estamos haciendo y lo menos que merecemos es un tercer lugar. Ahora, ¿qué partido tan complicado, sobre todo en el tercer set? Porque la banda latino sintió que por ahí se le podía escapar el partido. Mira, los dos primeros sets fueron muy buenos para nosotros, en el tercero cometimos muchos errores y eso lo replanteamos en el cuarto y pudimos retomar el partido y bueno, lo sacamos adelante. Una última, ¿se va conforme con el funcionamiento de su equipo o espera mejorarlo para el día domingo? Sí me voy conforme, pero hay que mejorar ese tercer set, hay que cerrarlo de la mejor manera y llevarnos la medalla bronce. Listo, muchas gracias.